Si tienes interés en estudiar en alguna universidad de los Estados Unidos, te invitamos a participar en la charla informativa este jueves 15 de abril a las 4 p.m. con Education University Costa Rica. Nosotros estamos ubicados dentro del Centro Cultural Costa Rica norteamericano, sin embargo, seguimos con teletrabajo para cuidarnos con la pandemia de COVID-19. Es importante inscribirse de antemano para esta charla y en esta charla vamos a estar hablando de todos los requisitos necesarios para poder aplicar a estas universidades de los Estados Unidos, tipos de financiamiento y mucho más. Es gratuito para participar y vamos a estar dando la información en español.